Hemos bajado el crecimiento en todo México, de hecho ya no va a crecer el país, el último pronóstico es cero, pero Guanajuato está creciendo, esperemos al 2%, dos puntos, perdón, dos puntos, que son 20 veces más de que crece el país. A pesar de que el año fue muy complicado por el arranque sin gasolina, nos estamos reponiendo, siguen llegando inversiones y bueno, la confianza sigue puesta en Guanajuato, hay que seguir trabajando para no perder esa confianza de los inversionistas. ¿Necesaria la obra pública para incentivar el país? Súper, súper necesaria la obra pública y la vivienda, son dos industrias que generan, de las más de 45 ramas de la industria que hay a nivel nacional, mueven 37 ramas, la vivienda y la obra pública, y son aquellas que generan mucho empleo directo e indirecto, entonces por eso estamos pidiendo la línea de crédito de los diputados, ojalá no tarden en aprobarlo, porque de ahí le vamos a inyectar obra pública para los municipios, y sobre todo tema de vivienda, vamos a dar subsidio de vivienda, ya dije 100 millones de pesos, para que sigan incentivando la construcción de vivienda económica, vivienda para los que menos tienen. ¿El gobierno del estado va a cobrar el impuesto predial y el agua? No, no para nada, vamos a ayudar a que los municipios cobren, ¿cómo? El estado tiene infraestructura y capacidades para hacer los levantamientos catastrales, que cuestan mucho dinero, los vamos a hacer nosotros para que el municipio pueda cobrar, la idea de nosotros no es cobrarlos, sino que los municipios cobren y de mejor manera, ayudarlos a que cobren. Gracias.